¿Estás ahí? ¿Estás ahí por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué? Increíble, hombre. Increíble, va. ¿Qué? Vamos, por favor. ¿Y ya ves quiénes son esos? Son de los ciudades que han nacido en el caizo Y yo estoy mirando, y yo estoy mirando Y yo estoy mirando Y yo estoy mirando Por favor, ¿sampado? Bueno, voy a ver A ver Voy a ver, voy a las 8 ¿La ventina fue? ¿A quién? ¿A quién? ¿A dónde vas? ¿Panamá? No, 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 no Ya no salió Panamá Panamá, acá ¿Panamá los hombres? ¿A ver? Ahora No hay un peso Ahí está bien Las seis juegas Reequilas con Tompia A ver, el partido que hay Cuando lo veo Ahí está En la sección A ver En la sección Pena ¿Panamá? ¿Panamá las cosas? ¿Panamá? 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 Pena 3.40 3.40 3.40 4.40 4.40 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!